Robert, Robert Montero, saludos hasta el Estado de México. Cristian Andrés, saludos hasta Oaxaca, Oaxaca. Saludos hasta Zitácuaro. Luis Rey Pichón. Saludos a Cocoyoc. Jesús Rubio Jiménez. Saludos Don Oscar, saludos. Roberto Franco, saludos hasta Atlatlaucan, Morelos. Padilla Herrera, saludos hasta la Tía Juana. Salito Leiva, saludos a Chilpo, Chilpancingo, Guerrero. Eugenio Macedonio, saludos. Echelo, échelo, échelo, rocienlo. Ya llegó el famoso Rosas de Pétalo. Y sí, eh. Y sí, eh. Alan Juárez, saludos Oscar. Miguel Callejas. Saludos a Altegui. Altegui nos le mandan saludos. Vamos a ver aquí, a ver qué dice. Un trofeo que le dieron. El grandote. El grandote. Moreno Jesús. Saludos hasta Las Vegas, Nevada. Saludos grandote. Cristian Menes. ¿Quién será ese cabrón? Edgar Vara. El de los vientrudos. Leo Lara. Ya llegó el Rosas de Pétalo. Los dejo en compañía de... No mames güey, no te ve, estás bien prieto. No, ya se ve, no, es que estaba contra luz, estaba contra luz. Está bien que está prieto y feo, chipotudo y todo. Saludos hasta Uruapan. A ver, ¿qué tienes que decir, pinche cachetón? ¿Qué tal, mi gente? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos los editores de Rancho Los Destructores? Pues nos encontramos con una gran sorpresa. Nos encontramos en la casa del señor Guillermo Campo. Y da gusto saludarlos. Para toda la gente que preguntaba por Don Memo Campo, dónde estaba, cómo se encontraba de salud. Pues los invito a que lo vean. Aquí está. Don Memo Campo, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Gracias, Fidel, y a la gente que ha preguntado por mí, por mi salud. Gracias a Dios, todo bien. Y tengo pensado ir hoy al evento. Primero Dios, un ratito. Aunque sea la distancia, pero un ratito. Y de veras, y para invitar a toda la gente que le tenga confianza al evento que se va a hacer hoy. Porque, primero Dios, los toros que van hoy, creo yo les tengo la confianza que van a ser mejor que la vez pasada. Pero bueno, ojalá que no me dejo una piedra en la boca, porque yo los elegí de muy buen gusto mío y de mis hijos para ese evento y invitarlos. Y tocante a mi salud, yo ya estoy bien. No ha salido por la pandemia y las operaciones que tuve. Pero ya donde estoy, ya me siento bien. Gracias a Dios. Y sí, eh. Así es, pues, con Guillermo sabemos que se ha caracterizado por ofrecer buen espectáculo en cada plaza donde se presenta. Hoy tenemos un segundo evento a través de las redes sociales. Por supuesto, a través de la página caripeosevivo.com. Y, pues, decirles que, lo acaba de decir usted, siempre se ha preocupado por dar buen espectáculo, se ha preocupado por tener buenos toros y brindarle un buen espectáculo a la gente. Así es que, mi gente, los invitamos. Si todavía no adquieres tu acceso a este evento, lo puedes hacer en las páginas www.caripeosevivo.com. Don Guillermo, este, los retos que se vienen, los retos, ya lo comentó que en familia hicieron los de los toros, hicieron la lista impresionante que se van a presentar hoy, esos grandes torazos. Mucha gente pedía muchos, pero, dígame, ¿cuál es el sentido de los memos al ver el toro, el brazalete de plata, contra el dólar, igual el fuera de serie, igual los dos toros que va a juntar el rayito? ¿Cuál es el sentido de usted como ganadero? Pues, para mí, solamente el brazalete no lo tengo bien calado. Y ni lo conozco. Y ni lo conozco. No he ido a arrancar a verlo, pero espero a Dios que si no lo tira, que cuando menos se den una buena friega, digo yo, es mi forma de hablar, a veces así. Y, más que nada, saludos a toda la gente de todo México y de Estados Unidos y de todo el mundo. Y les mando abrazos y saludos, porque es mi, y a toda la gente, por más humilde que sea, aquí la llevo, no la vamos a hacer menos a nadie. Gracias, Fidel. Así es, pues mi gente, ahí está la invitación, en viva voz del señor Guillermo Campo, mucha gente se preocupaba por su salud, que no lo veían en el rancho, ya lo dijo, por eso de la pandemia, pues no sale de su casa. Y hoy estará acompañándonos un ratito en el evento del día de hoy. Así es que mi gente, los invitamos, Memo Campo, la invitación. Pues nada, agradecer a toda la gente, a los aficionados y a los que no son tan aficionados, a los destructores. Gracias por preguntar por mi señor padre. Ya ven que en ese dos está bien, lo que él dijo, tuvo dos operaciones. Mucha gente no se enteró que él operaron en el mes de marzo y el mes pasado, pero en ese dos está aquí bien. No sale con lo mismo legal de lo del COVID-19, pero el día de hoy lo estará acompañando para que conozcan los nuevos toques que han adquirido y para que se les estese un rato. Decimos a la gente que nos acompañe, que se conecte, que compre su acceso, aunque la verdad va a ser un gran espectáculo. Ya está Lola, ya está el Rayo, en Espíritu de Acapulco, van a ser 15 minutos muy buenos y ojalá y estén bien. Los invitamos a que se carguen, compren su acceso. Ya está, entonces. Y una cosa, vas a ir y para que la gente después nos esté diciendo que ya te hiciste mamón o eso, va a ir y no va a saludar a la gente de mano. Ya los dijo que los lleva en el corazón y eso, pero del ejército nomás les va a levantar la manita para que no digan que ya se les subió, que ya se está muriendo, que así está de precavido el patrón. Para decirles que no se les olvide, el evento es a las 4 de la tarde, hora centro México. Ya saben, la transmisión empieza a las 4 de la tarde. Así es, hora centro de México, las 2 de California y sucesivamente. ¿Verdad? ¿Qué güey? A ver, Oscar, siempre pasamos a... Y ahora, Oscar, ahora sí, pásate para acá porque sí. Siempre lo pico. A ver, Oscar Ocampo, invitación para el día de hoy. No, pues ya saben, ya nos hemos cansado de invitarlos, de repetirles el programa. Van muy buenos toros, vienen muy buenos jinetes. Y como siempre les he dicho, es lo bonito del jaripeo. No se sabe lo que va a pasar. Porque por decir un grupo, una banda, un artista, ya sabes su repertorio, con qué canción empieza, con cuál termina, qué hace que ya se va y que quieren otra y toca tres. El jaripeo es lo que tiene. El jaripeo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, no se lo viergan y esperemos se diviertan. Que si hay mesas disponibles. Me parece que no, pero que marquen al... Por ahí marca al 762-128-0045 para ver si todavía hay mesas disponibles. Compa César Peralta. Órale, pues. Pues ahí está la invitación, mi gente. Nos retiramos, nos despedimos de esta transmisión ahí al fondo, don Memo Campo. Memo Campo Junior, Óscar Ocampo, Óscar Ocampo. Ahí está. Así es. Eso es todo. Así es que ahí está, mi gente. Domingo Familiar, el jaripeo, Rancho Los Destructores, la familia Ocampo, te lo llevan hasta tu casa. Nos vemos al rato, cuatro de la tarde. Gracias.